¡Suscríbete al canal! 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 ciento de gondor mate a todos los capitanes conseguí todos los trofeos la armadura de ahí las misiones creo que me faltaba una misión igual que es por una habilidad nueva que conseguí pero tenía casi el 100% y me faltaba solo pitearme solo los puestos de avanzar y no podía porque para eso necesito necesitaba el la vida que ahora tengo que dominar y ahora que la tengo no es posible volver a gondor y vetearme todos los puestos de avanzar dónde está este con se me perdió hasta acá y abajo voy a tener que verlo mira un gusano voy a tener que ver la debilidad y vulnerabilidad del de este guatón para ver qué pasa roja el señor del miedo a ver si me lo quito rápido puta aquí está puta y de la alarma marcia y aquí hay más de esto lo gracioso todos venimos por mí marico ya voy a ver qué debilidades tiene vulnerabilidad inflamable me sirve aturdido por miedo a las ejecuciones amos débil ay si ejecuta un hueón lo puedo hacer harto daño oh mierda mira cómo se quema culio sube porque necesito que suba no hay nada acá para explotar ah está doblegado bájate 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 no quiero que se muera lo lo único que no quiero es que se muera dale mira ni siquiera se la peleé pero el puro fuego los doblegues vamos reclutar el 16 vamos y ahora quedarse luchar por mí ya quiero este también lo puedo dominar así no creo que no puedo ah mira no sé si domine a un hueón uh qué guay mira un combo ahí lo dejo loquito pero a qué se supone que estoy uh 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 mierda uh mira lo dejo así loco como que lo aturro con esos golpes así lo maté uh sí lo maté a qué estoy dominando es que no es como que lo estoy dominando creo que lo estoy matando listo qué interacciona al señor de la luz este es el 1 también me lo oyó entonces ya terminé con este grande a qué más voy a dominar vamos a dominar este está organizando una cacería de grau de grau turno restante brígido el nivel 12 este es el nivel 14 ese de arriba el nivel 13 ya vamos para esto que creo que está está haciendo un un evento aquí mismo sí un evento voy a tener que ver eso de la cacería de grau ahí es uh listo comenzar cacería de grau rubel señor del mío está organizando la cacería de grau vamos vamos para allá no se separen cuando venga ese grau nos mantendremos juntos y lo derribaremos buena pepito de nacho gracias por ese follow bienvenido al stream compañero ya este este grau creo que si lo debilito podría podría usarlo para pitearme al jefe pero no sé la verdad ah ya me vio hola buena pepito como va rostreador maldito de los aterradores voy a ver si tienen alguna aturdida por toxifobia ah bueno a ver voy a tratar de hacerle daño al al caragón ah mirla quería usar al caragón en su contra pero no me dejó uh tiene unas cadenas a ver le voy a disparar a la cabeza ah mierda está mirando para el otro lado ahí sí uh me pegó ah mira a ver ahora sí a ver está mirando a prueba de fuego uh pero no a prueba de flecha así que mierda ejecución listo le queda poca vida sigue sigue saliendo la prueba de fuego porque seguramente mi flecha infringe en fuego pero infringe en daño por ser una flecha así que como mierda me votó la cabeza listo ahora doblegado y para mi ejército eso fue todo el caragón me estaba molestando sí pero pero conquisté al este y ahora subí al nivel 16 me sirve y quedarse y luchar por mí ahora queda ese grau que está peleando ahí misión cumplida dominaste rug fino cerrar mira ese grau que está peleando ahí podría hacer un esfuerzo y agarrarlo pero me puedo morir también y no es la idea así que uh ya me vi aún me viro que está pasando ah el el caragón me llevo el caragón el caragón el caragón ya me voy chao me viro con el caragón voy a ver a quién más puedo dominar este Olrok el señor del trueno y Ol eh Hork el inamovible el inamovible debe derrotar a Olrok para probar su valía y convertirse en espía ah mierda si no que orco este es el que mandé para uh ya este es el que mandé para espiar a los orcos al caudillo y hacerle todo eso ya voy a ir con este igual no puedo enfrentarme la pelea no lo puedo ayudar para dónde para allá vamos para allá aquí es ya bájese listo vamos Hork el inamovible el inamovible contra oh mierda puede perder es de un nivel menos debía haber mandado a otro ya vamos a verlo si pierde mando a otro y ya vemos que no valió la pena conquistar abdominal al Hork no puede ayudar ¿verdad? no ah hermano ya le he pegado dos veces creo creo que va a perder el Hork es un nivel menos y es más lento oh mira si no se ahogaba le pudo hacer daño uh listo que está haciendo ya ha hecho eso dos veces las dos veces se lo ha llevado de esa manera pues bueno está cagado hermano mi mi Orko tiene harto menos vida que el enemigo a ver qué pasa en el en dos minutos seis oh el Hork enfurecido por por qué decía no es canceler por 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 lo mató po bueno ahora no es de combate el Hork murió y el Hork salió victorioso ala robón está enfurecido ahí está el caudillo ¿no? toma toma la culiao voy a cortarte lentamente para disfrutar cada sacudida lo voy a dominar igual 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 hay que llevar harta vida al Hork al Hork cuero que me huevea me estoy piteando más este última batalla ¿qué significa eso? uh ¿qué hice? enfurecido por heridas mortales ¿lo puedo dominar? todavía no ¿lo maté? puta la yo lo quería dominar ¿qué pasa? voy a tener que matar a mandar a otro para que se infiltre ¿eh? ya bueno espera este me sirva no puta toco la toco la alarma era mío dice el culio toma puta se tapó justo ahí ahí listo se está quemando uh mierda puta se me trangó el agua que estoy tomando ya listo puta el agua ya ya oh me la pegó a ver lo dejo aturdido con esto y le pego mientras está aturdido lo esquivo uh uh eso eso no es hermano es una de las vidas que aprendí seguramente se la comió y se la vuelvo a comer ¿no? ven para acá ah mierda me la pegó no sé que es esto que le tiro es música es como un efecto de señor pero bueno listo ahí eso fue todo doble y esto es poder el mío que murió y el que mate no pudo dominar reclutar no y que nivel era que era nivel 15 un tal de hierro ¿qué? no se puede reclutar uh humillar la guerra con Zeon disminuyó el nivel ¿se fue? uh no sé que si le bajaba el nivel así después lo iba a poder dominar pero se fue esto ¿no? con voluntad de hierro que baja y este culé está muerto guarnición ¿qué es eso? esperando catálogo aquí es donde puedes ver a los seguidores que no hayas asignado cuando llegues al acto 11 puedes enviar a estos seguidores a la a la región de tu elección también puedes sacrificar seguidores para obtener equipo no sé qué es ejercito ya mug el conductor y aquí está el guen que está muerto cruz el luchador voy a mandar mira nivel 16 15 16 no puedo mandar a bruce guen maestro de escudos ya me voy a arriesgar y voy a mandar a este a voy a mandar a este a lo del caudillo 19 18 a este voy a zip 10 contra ese así que aquí hay varios gusanos hay varios gusanos así que voy a pescar a uno de estos y les voy a sacar información sobre el ese que está aquí sobre el caudillo el que mandé no contra el que va a pelear ah esto buena pensé que era un gusano ya supone que es este nivel 14 ismos el asesino ya voy a ponerlo este es un gusano para cazar que es más a ver este tiene conexión con este con voluntad de hierro y por qué este tiene conexión con este grom el suspicaz ya voy a ver esto cuál era este no ismos el asesino marcar objetivo ejército ah no como bueno cuál que mandé este dar orden infiltrar confirmar misión listo nueva misión de némesis creada marcar objetivo y este este ahora objetivo localizado en el área en el área de búsqueda ya entonces ahora me sale contra este o irá a pelear contra ese voy a buscar otro gusano ahí hay buena otro gusano para terminar de sacarle la información a todos los orcos que hay porque ese creo que es el último listo me quedan dos este porque está muerto se murió aquí este dos maestros de arco en nivel 19 uuuh es bien fuerte cuando no debía haberlo mandado contra ese oh lo tengo detrás voy a ver que onda este eeeh dush maestro de arco de derrotar ah que paja este es nivel 19 contra este que es nivel 17 la va a matar de nuevo que paja eeeh si mando a otro mundo tengo otro de bruce no 17 17 17 15 16 11 17 puta y a esto se lo voy a mandar a entrenamiento creo que hay algo ahí que puedo mandarlo a entrenamiento órdenes de entrenamiento y eso es órdenes de reasignación envía un seguidor a un aumenta el nivel de un seguidor en uno voy a tirar de este un nivel obtenido buena a ver sería nivel 18 ¿no? y ahora lo voy a poner a nivel 20 para que sea un nivel más fuerte que el que con el que va a pelear ah no puedo no puedo obtener más niveles puta una aventura de caragor un seguidor un arma flamiguera un arma de voy a ver que debilidades tiene ese porque se supone va a pelear con este ¿no? ¿cuáles misiones para marcar va contra el duch o no? en efecto ya detalles vulnerabilidad inflamable vulnerabilidad a tu río por toxifobia ya entonces vulnerable al fuego le voy a dar un arma de fuego a mi a este al maestro de ¿qué voy a decir? dar orden entrenamiento sería armas flamigueras 500 ya esto me sirve vamos si mueren hermano me corto donde el entrenamiento sería otorgarse un arma envenenada un arma maldita un grupo de holox un grupo de salvajes defensores cazadores arqueros guerreros y que este entrenamiento épico insensible a ver aumenta en gran medida la salud del seguidor otorgó un seguidor un rasgo este es 20.000 mejora un seguidor a legendario según su clase ya ya creo que está bien voy a mira es un nivel más bajo pero tiene esto de flamiguero que le haría más daño más caro objetivo vamos a ver la pelea espero que gane porque si no habré gastado plata en un seguidor que me va a fallar chau es aquí mismo vamos a ver la pelea infiltración comenzar con maestros de escudos debe derrotar a Dutch maestros del arco para probar su valía y convertirse en espía vamos vamos a ver esta pelea tiene un arma flamiguero a lo que es vulnerable este loco y escudo que si lo usa bien espero que lo use bien puede esquivar los golpes ahí mismo perfecto ahí mira tiene un grupo de hueones buena te liane por mi loco enfurecido por la verdad jaja se pidió a uno de los locos ya le guito ahora está doble gauan enfurecido ahí estaba doble gauan y lo podía matar listo se mira pero no se toca gané un trofeo y gané la batalla perfecto perfecto pero bueno ahora ahora es un infiltrado listo ahí dice si te hago un ARR en este seguidor ya no podrá actuar como te espías seguro que quieres hacer esto no ya voy a ir con este el luchador se está sometiendo a una ordalía marcar objetivo vamos a pidiarnos a este que se cree bueno nivel 13 lo va a matar ya vamos ya vamos ya vamos a jugar no 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 este dominar Oh, no los puedo dominar, güey Puta Creo que necesito Subirme la habilidad Para poder dominar Oh, los highs Mierda Oh, ahí viene el ghoul Oh, chao Chao, chao, chao Corre, güey Mierda Me hacen mucho daño El veneno de los ghouls, güey Este, este, güey Puta Me lo llevo Me va a curar la energía, güey Ahí, y lo voy a matar Perdón Listo Ah, no lo maté Buena Ya, aquí está Ah, no, este es un mapal Creo que es un recuerdo Me equivoqué era acá Cállate Cállate Me había el de al lado Este Puta la va Sube rápido, loco ¿Está aquí o no? Aquí Ordalía Grau Para matar a un grau Para matar a un grau enorme Uh En realidad creo que es como un desafío que estos se autoimponen Para picarse a algo Pero ustedes, gusanos, dejen de dudar de mi fortaleza Después de esta hazaña Lo rota a la cruz al luchador antes de que mate al grau Igual es gigante la guau De por sí un grau gigante se supone que es un grau enorme Ya, mira, este Un headshot Ese cualquier daño me parece Bueno, perdón Ah, mira, hay harto Gusano Me lo llevo Ah, no ha aparecido más Capitán desconocido Macu el atizador Y para allá había otro, ¿no? Este Me lo llevo Y este Dominó este O sea, Nasu Colmillos de oro Ya tenía un Nasu, ¿no? Ya no había otro Aplastado Aplastado Uh Completé la misión Pero no como yo quería Misión cumplida Gracias, luchador Asesinado Y Me sirve Avanzando el tiempo A ver Informes de batalla Voy a ver qué onda Avanzando el tiempo Y Nuevos capitanes desconocidos ¿Dónde? Ese y ese no Ya Entonces voy a ir a buscar a Este Mata los Ologs Para hacer salir a Nasu colmillos de oro Está difícil Ya Voy a ir a buscar a este Localiza a tu objetivo Marcar Creo que no tengo Solo tengo que Localizarlo Y capturarlo No tengo que hacer algo Aparte Así que Me sirve Porque también quiero jugar Las misiones principales Bueno He estado haciendo esto Todo el rato Bueno Pero esta no la había capturado ¿Ya? Ahora sí Este buen ¿Dónde va el culio? Se escapó el culio Y se escapó Me lleva a este Capitán desconocido Skun El desgarrador de carne Ya Y este otro Que está acá al lado Así mismo Dos gusanos Para el ejército Este Otro capitán Desgarrador Nacra El cazador De ghouls Listo Pero si iba a ese Que subió Yo creo que sí Está bien lejos El culio así Ya no creo que Algo de la pena Se escapó Terrible Rápido Iba al cima De un De un caracol De un caracol Dicen que cheque Me falta una flecha Aquí hay ¿O no? Ya Ya voy a ir corriendo En el mar Voy a sacar un caracol Para un mejor ¿Dónde está Esto? Uh ¿Y esta esquema? Puta ¿Por qué lo maté? ¿Qué está pasando acá? Voy a pillarme este Que me da plata Me llevo al caracol Chao Cuento lo que quería Ya Correle 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 Perdón Voy a desplegar JT Porque la vano pesca También Ya Está a 200 pies Ya está cerca Aquí mismo Esto Ahora tengo que Localizar Eme objetivo ¿Qué? Investigar Pista Ah Hay un grupo De esclavos cerca Pues de igual Voy a tener que seguir Un 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 Evento Raro Me llevo a este Voy a poner Voy a ponerme en este Mod Ahí está el culio Debilidad Inmortal Aterrizado Por el sigilo Uh Ya Este One Me huyó Así que Lo domino Puta Manul Hi One Hola Chao Julio Sale La única idea Es que no me vea Este Porque Puta Creo que Lo voy a matar Si me tiro Así Ay Si lo domino Con sigilo A ver Si lo puedo Dominar Con sigilo Ahí está No puedo Puta La Bueno Me lo voy a pitear Normalmente Cabeza Mierda Cabeza Y Espalda Listo Que este Bueno Uy Escucha Mierda Uy Se me cayó En la casa Ya Vamos a poner Aculatizador Aquí el hermano Le saca información Este mismo Bueno No 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 Creo que No puedo Sacar la información A nadie ¿Qué hice ahí? Amenazo De muerte Que Ya no puedo Sacar la información A nadie Creo Aparte Que me sale Eso De De que No puedo Cambiar El objetivo Este Está Como Surdión A prueba De fuego Oh Puta Marciona Está en esto Olo Muriándome Oh Me la pegó Mierda Cuidado Cuidado Con el fuego Ya no tenemos Que es suficiente Cala La boca Voy a dispararle fuego A este Ah Ni siquiera Se la pegué Mira Este Comió ¿Por qué Hice ese ataque? Listo Se me acabó La flecha Mierda Uh Estoy lleno Ya Este Cometela Cometela Me estoy pegando ¿No? Que están Todos estos Ulux High Tapándome No me dejan Hacer nada Sale Ahora si Me la llevo Puta No me dejan No me dejan Ahora si Reclutar Y Para asegurarme Que no se muera Hacer espía Infiltrar Uy Eso Mierda Voy a ver Voy a ver Que eso Que está ahí Uh Una gema Roja Me sirve Buenardio Oh Justo me iba a pegar A ese Cuando me salga Me va a pegar ¿Cuál Cual que conquistar ¿Cuál que conquistará Nasu Este Tengo dos espías Ah Este espía De este Este espía Del otro Ya buena Oh Mierda Ya Voy a ¿A quién me llevo Ahora? Este Nasu con miedo De oro Mata los Orox Que baja Y este Tengo que Localizar En el área De búsqueda Vamos Incluso No Voy a ver El mapa Y el que esté Más cerca Más cerca Voy por ese Que sería Último aliento Trampa Chuck El terror Colocó Una trampa Para sus seguidores Monumento Lorn De la puerta Negra Ya Voy a ir ¿Y qué es esto? Me enganza En línea El Etern Tu ejército Está formado Hora de derrotar Al legendario Tirano De Nurmen Uh No Todavía no Ya Voy a ir con este El de la trampa Y Lo voy a Dominar Está acá al lado ¿No? Sí 300 pies Vamos Está cerquita Así que No tengo que dejar mucho Es justo este Será este Nurmen Último aliento Ah esta otra We Sale Este Si Trampa Chuck El terror Colocó una trampa Para sus enemigos Dirígete a ella Para hacerlo salir Ya Vamos Tengo que activar La trampa Objetivo Original Mobiliza A los enemigos Con tu arco Para esto Necesito que Ay Mierda Ah ya me viene Que baja Ya voy a inmovilizar A este Supone que Ya Ahí hay uno Voy a inmovilizar A este Le doy a la mano Puta ¿Qué es eso que está ahí? Este mira En la rodilla De Dios no Buen Puta Ah que baja Buen Déjenme piola Uh Caracol culiao Chau ¿Dónde hay más enemigos? Necesito más enemigos Para Completar Completar El objetivo Adicional Esto Uh ¿Qué soltaron? Un caracol No Pensé Que lo habían Soltado La pelea Agilo Es curioso Mira Explotan Y Lo inmovilizo Mierda Inmovilízalo Por loco Voy a dominar Así que está arriba Está solo Así que Espero me dé Vida Porque estoy Para cagar Este Ya Ven para acá Listo Y ahora Mientras suben Todo Uh Aquí hay unos tesoros Sí Artefactos Perdidos Bueno No me interesa Este Lo inmovilizo El último Ya Y con ese Estoy ready Y Lo aprovecho De dominar Para mi ejército No estaría De más Yo tengo que ir A A la trampa Para Activarla Para activarla Y hacer salir A ese Bueno A ese Orco Ahí está ¿No? A ese monumento También lo tengo Que botar Vamos a botarle El tiro Ahí llegó El culio En realidad Cajeo De hidratación Buena Culio Uh Lo traicionó Mi espía Buenarlo Buena 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 ¿Cómo estáis culio? Con chupar Se me cayó Se me cayó La botella Buena Mi espía Lo traicionó Y me va a ayudar Para doblegar A este Bueno Está enfurecido Dice Ahí me vio El culio Enfurecido Por las heridas Mortales Chúbalo Uh Lo maté Puta Lo quería dominar Qué paja Y era nivel 18 hermano Lo voy a subir Al nivel 20 Si es que lo voy a matar El terror Murió Desactivado La fortaleza Se ha debilitado Derrotar A este caudillo Desactivó Picos de fuego Buena Ahí hay Hay otro Mira este A tu casa culio Me llevo esta armadura Y se la pelea A este otro Weón Me acabo de movilizarlo Listo Y ahora Se la pelea A culio Culio Ven acá Tratando de aprender Una weá Con unity Y tú Como estás Con unity Buena culio Acá Entregué Un trabajo Del electivo De historia Y Intente hacer Un directo En campo Pero el internet Va muy mal Y entonces Prendí en la blade Porque los directos No van mal Nunca con internet Así que Aquí estamos Pitando Norco Uh Que fue esa weá Que estáis aprendiendo Con el unity Todavía estáis con eso Desde el juego Yo Yo creo que Voy a estudiar La carrera De diseño gráfico Y cuando haga eso Le podemos dar a eso Diseño gráfico Tu programación Sale la media dupla Tiki taka Uh Lo mató No lo matí Pocu Puta El bastardo Ahora nivel 3 Igual Lo quería dominar Por ridículo Uh Que pasó No 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 ¿Por qué agarré a mi Capitán Curio Ya voy a curarme Mi vida Con este Juan Listo Mira ahí Está Sale Ya voy a jugar La siguiente misión A ver que más tengo Voy a matar Ese monumento Que estaba Ya ¿Dónde es? Ahí arriba Está cerquita Recién estuve ahí Así que Me sirve ¿Por qué nos traes Conte otra Cuenta ¿Qué más te pasa? Tiki Lo maté No Se resistió Resistió harto Así que Vamos a dominarlo Se creen domadores De bestias Sus bestias No evitarán Que tomemos Su fortaleza Cresta Volvi ¿Qué pasó? ¿Por qué Tenís dos cuentas Buen? Entra con Entra siempre Con la de La Lía La Lía Grumpar Ya que Suscriptor Elis Suscriptor Con esa Destruir Listo Me piteo Este Monumento Son demasiado Son caletas A ver ¿Qué es esto? Busca Tictiva Ya vamos A pitearnos Este A este Capitán Y dominarlo De paso Que la otra La tengo en el celu Ah Ahí está En compu Yo tengo Esta De bróped En el compu Nomás Y en el celu Tenía otra Diferente Y siempre Andaba cambiándola Alternándola Pero Se me quedó La cuenta En el otro celu Y para Y ahí Me llegan Todas las weas Por los sms Porque Por el chip Y esta wea Del celu No puedo volver A la cuenta De bróped Porque Me tiene que llegar Un sms Y el sms Me llega al celu Que lo tengo roto Así que Maté a esa wea Ya ese wea Me tengo que pitear A ver ¿A qué es débil? Debilidades mortales Vulnerar el sigilo Si le tiro con sigilo Lo mato Queda tu río Al quemarlo Ya buena Ataque Uh Mira de pana Dañado por ataque a distancia Además mi ataque a distancia Da fuego Así que No lo voy a pillar con sigilo Porque si lo pillo con sigilo Lo mato Así que Lo voy a pillar por detrás Le voy a disparar Con esta wea Que además Infringe fuego A la cabeza Listo Hubiera marchado Bajo tu estandarte Hasta el final Pero Ahora las cosas Cambiaron Y es tu culpa Que estemos aquí El nivel 8 Culeado malo No sé a qué se refirió Con todo eso Que me dijo ¿Por qué no lo estoy Infligiendo fuego Culeado que hueá Listo Ahí está Eso fue todo Nivel 8 Puta domine el buen Que no era Sale culeado Me lleva este Eso fue todo Nivel 8 Easy Pisi Reclutar Vamos Nivel 10 Buena Puta Si hubiera Capturado A ese que era Nivel Nivel 18 Yo creo que lo subí A nivel 20 Uy Mira que hay un tesoro Creo que estará arriba Seguro Ah no hay acá Hasta aquí Igual era arriba Pero no arriba Me pegaron los frames A ver que va Las raíces de Gondor Son literales Ya que nuestro reino Está entrelazado Con el árbol Bueno No me interesa Cuatro de once Chupalo entonces Y que más me queda Otro monumento Vamos Este es como un puerto de avanzada gigante Pero no lo puedo hacer Porque para Para pitearme este puerto de avanzada Necesito jugar la misión principal Y la quiero jugar un poco Más adelante O sea En un rato más Porque quiero conquistar A todos los capitanes Que hay por acá ¿Qué pasa culiao? Listo No, mira, mira Otro guate Otro más Otro más Pégale de viejo Ahora sí Ahí está Para abajo Malo culiao Ahora vamos a pitearnos Este otro monumento Iba a decir documento Chao Ah, mira Y me deja esto Ya, ¿qué más tengo por hacer acá? Ese que está afuera Último aliento Que es un evento también Para dominar a otro Otro bicho A ver qué hueá es Mira, platita Sale culiao Uh, me la pegó Ah, no puedo salir ¿Por qué no? Creo que me cierran las puertas Está bien Ahí se ven los hueones Seguro no puedo salir igual Por mi loco Ahí Uh Vamos Último aliento De comenzar Último aliento Envenena El suministro El suministro de Grog Para hacer salir a Ugacuga Ugacuga A Uka Uka El astuto Bueno Iniciar Este caudillo Recompensa a sus surcos Con Grog Vemosles algo más fuerte Ja, ja Veneno, puta Ya, vamos para dentro Este es más pajero así Porque es caleta Ahora tengo que envenenar Tres, ¿no? Ya, al fin Y para abajo Envenenado A tu casa, malo culiao Uh, ¿por qué no lo maté? Ahí sí, a tu casa, malo culiao Sí, tu madre Envenenar Greu Grog Y ese que está allá Uh, primero La platita La gema Venga pa' acá Y esto Puta el agua Envenenado Por loco Listo Ahí llegó El Uka 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 El astuto Buena Concho de humane Traición A tu casa Malo culiao También Ja, ja No No le hizo Tanto daño Como al otro Que le atravesó La espada Vamos con chuve Salgan mal Curio El más brillo Acá es ese guatón El gigante Pero No los pesco Este si no me quedo Con nivel 18 Contra El 11 No puedo dominar A los caudillos Creo que no Por eso maté al otro Oh, mierda Felizmos Este es el guardaespaldas Debía haberlo matado antes Mierda Me tiene una flecha Debilidad Aterrorizada Por las moscas Morgay Creo que tengo una de esas Creo que con mi espada Puedo sacar varios Inflamados Miedo a ser inmovilizado Ya Ya Vamos a inmovilizarlo Poco Toma Miedo a ser inmovilizado Guajajaja Puta Que está el otro Guandome también Listo Siga tú Digo Mierda Me pitearon Voy a tener que Que curarme con alguno De tostos Lo Mierda Eso no Sale Si maricón Para donde va Furecido por cobardes Creo que se enoja Por el jefe ¿Dónde vas Maricón? Buena Mientras yo le peleo A este Mi orcos Le pelea Al otro Sale Maricón Ahí viene Para acá ¿Dónde está Mi compañero? Ahí está Doblegado Doblegado Me lo yo Me lo yo Y Fantástico Dominado papi Reclutar Finalmente Recluté Nivel 19 Ah no Lucidamente Que baja Acabo de reclutar Aún Ay Sigue en retirar Maricón Qué maricón Para la weá Julio que se retira Igual aunque lo he conquisto Pero No sirve Ahora voy a terminar Repetirme a este Puta lo maté ¿O no? Ah Aterrorizado Pero lo domino igual Dos por uno Papa Dos por uno Papa Reclutar Listo Ya Ahora Vírate ¿Y dónde está Mi otro soldado? Está ahí ¿Qué onda este? A ver Voy a tratar De dominar A todos estos guanes Ahí va uno Este Qué hora cagada ¿Eh? ¿Para dónde escapan? Mira como la pelea Mi soldado Igual quedo bien herido Listo Me pitea Todos los caudillos De acá Ahí viene Lolo High Me llevo esto Rápido Verdad Llegate rápido La moneda La moneda La moneda Me la pego igual Ya Ahora Chao Voy a ver el mapa De los ejércitos ¿Eh? ¿Cómo va? Fantástico Mira los dos caudillos Ya no está Vacío Guarnición ¿Puedo mandar Alguien de eso? ¿Para allá? No No Nada Va a ver Me faltan Ah este se murió Y este está vacío Personaje muerto No puede ser un objetivo Ya voy a ir por Dutch No Voy a ir por esto Es con el desgarrador De carne Es carne El desgarrador De carne Ah Que hago No Dije que iba Voy a pitearme El que tengo más cerca Que sería Que sería Nuevo Que es Orralía Grau Un capitán Enemigos Ya Vamos a pitear El más cercano Ah Y si Y si juego La misión principal Ya voy a jugar La misión principal El está más cerca No me va a hacer La paja El Etern Ahora me voy a pitear Todo esto Me voy a tomar Toda esta fortaleza Mi loco Vamos A kill el culiao Ahora viene La pelea brígida Creo que es hora De conocer El tirano Vamos Aparición Fuerza de asalto Nivel 72 Por mi loco Contra Nurnen Bastion De los salvajes Nivel 50 Mejoras de asedio Vamos para allá Vamos a poner Otro líder ¿A quién pongo? Líder de asalto Vamos a poner Uno de nivel alto Vamos a poner A Gun Buenardo Este Se desbloquea Con talos Nivel 20 Nivel 19 Este Este me carrió Harto Así que Creo que no tengo Ningún otro De más nivel Que este 16 19 Ah este El Uga Uka Y este Mako el atrizador Ya voy a poner Si lo voy a cambiar Por Por este Que fue un caudillo Así que eso Caballera Caballería montada O Oloh Kai El ejército atacante Está reforzado Con Oloh Kai Eso me sirve Ve esto Zapadores El ejército atacante Está reforzado Con un grupo de zapadores No Oeste salvaje El ejército atacante Está reforzado Con salvajes No interesa Defensora Atacante Está reforzado Con defensora Infantería pesada Con escudos Que pueden ayudar A capturar Los puntos de victoria Más rápido Y cazadores Está reforzado Con cazadores Capaces de arrojar Lanzas Dentadas Que son Defensoras Esto me gusta más Como se Oyen Y Me subo a nivel 106 Mi Wea Contra nivel 50 Nos los van a hacer Cagar Hasta ahí nos llegaron Pues bueno Vamos para allá Iniciar Tan 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 Por mucho Ahí La caída del tirano Ahí viene Mira como se escucha eso Bastión de los salvajes Nivel 50 Contra el ejército De la aparición Nivel 106 Cagaste Ahí está Bruce Y Uka Uka Vamos para allá Es super grande La fortaleza Si Ahí está el tirano Es grande El culiao Tamaño Bruce No debiste haber venido A este fuerte Permanece firme Los mataremos A todos Y Chúpala Mi lengua negra Está un poquito Oxidada De hecho No sé ni una palabra Aprender un nuevo idioma Es una molestia Pero si tengo Que adivinar Digo Todos van a morir De una manera horrible Jeje Más míos Yo me encargo Del tirano Tú Concéntrate En los defensores Define Concentración Tiene carisma Vamos Buenísima Vamos a pelearla Mira todo Mira todo Mi soldado Son caletas Son millones Son miles Ya vamos Para capturar Los puntos de victoria Dos Mira esto Oh mierda Me caí Mira Hay que Voy a aprovechar De dominarlos Tan bien Que Poniendo a los mismos Güenos en su contra Oh Lo maté XD Ahí por Güen Capturando Oh Lo están capturando Ya buena Mis cabros ¿Cómo capturan? Ah Mierda Ya no me dejan Mira mira Como no me dejan Los voy a matar a todos Por güen Ahí Y Ah bueno Comieron Domino este Domino Domino Puta No me dejan No me dejan Y Listo A casa Y Domino este Listo Capturado Ahí tienen Acá está Llego Llego El Bruce Oh mierda Me tienen Para la caga Voy a tener que dominar A uno rápido Porque me tienen Muy mal Mierda La cagué Me confío No sé Qué significa Eso que sale Ivan Ya de las peleas No más Qué pasa A ver Capturar Listo Qué guapo Qué guapo ¿Por qué está hablando Para allá? Listo Ah Era un gusano Ah Mierda El uga uga Qué guapo Disculpa Chaval Este Me lo llevo Me sirve Vamos Ahí están Mis dos Cadabros Peleándola Las rayas No sé Cuáles son Míos Y cuáles son Enemigos Supongo Que los que me ataquen Van a ser enemigos Lógica Oh Cómo va tan rápido El Bruce Bueno Ya están Capturando Esos son Mis cadabros Pues ahí se ven Bastión Culeado Fome Ya Qué pasó Qué pasó Ya llegó El jefe Bueno Mira Y A casa Listo Entero Grigido El Bruce Mira 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 Ares Contrataque Y Falta poquito 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 Y ahora A casa Mira Y Capturado Ahí se ven Malos Entra En el postión Y confronta Al tirano Me gusta Este asunto De capturar Fuertes Y en cuanto Este sea Punto Necesitarás Un nuevo Tirano Usarí Encargarme De eso Bueno Creo que Su potencial Es casi Limitado Puta De nuevo Capturé Al Uga Uga Que Un We Un 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 Este fuerte Ahora le pertenece El señor de la luz Tiene una cabeza al lado No oigo nada con esto ¿Qué voy a? Ah, no era nada de ver ¿Dónde se va? ¿Dónde? ¿Eso será de sombra de muertos? ¿Dónde se va de sombra de muertos? En realidad no eran esclavos Dos eran caníbares, uno nigromante Muy divertido ¿Nigromante? Uh, estaba en mal estado Fuimos compañeros de Zelda hasta que yo Nos saqué de ahí El Oloc saltó, comenzó a repartir puñetazos Y aquí estamos Somos los mejores amigos Nosotros amigos me salvaste la vida Parece que lo voy a dominar No le voy a pelear, parece ¿Qué? ¿Qué? ¿Le puso Montaraz al... ¿Al Oloc? ¿Qué? De la luz Bueno, eres bienvenido señor de la luz Montaraz y yo terminamos de jugar al tirano Es horrible Tienes que alimentar a tus seguidores Tienes que entrenarlos Asegurarte de no ser asesinado por ellos Sí, es una verdadera molestia Bueno, se acabaron tus problemas Porque ahora yo soy el tirano No, 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 no Tú no, todos menos tú Lo que sea que necesites, Montaraz Montaraz y yo te cubriremos Espera, Montaraz, Montaraz Es algo confuso, ¿no? Pero el punto es Que Bruce no puede ser el tirano Zupackin De acuerdo ¿Por qué no? No voy a trabajar para estos dos Te lo advierto de una vez Por mí perfecto Porque no hay vacantes para idiotas en este momento Muda a estos tontos Son útiles Pero debemos escoger a nuestro tirano como punta Ahí está en mi mente Soy un poderoso y feroz Amigo del Lolo ¿A quién elijo, eh? La verdad Si tengo que elegirlo yo anualmente Me daría la mea baja Yo creo que Lo agarraría a Watt Entre los dos Y es que gana Si gana Si gana No es gira Hay un nuevo poder en Mordor Ustedes En los días venideros Pelearemos otras batallas Y reclamaremos otras fortalezas Pero a partir de hoy Mordor les pertenece Mordor Pertenece Al Señor De la Luz Fortaleza capturada Vamos F*** Región conquistada Finísimo Conquistaste Nurnen Ficha Ascender a tirano Uh, qué guay Aquí nació en la tirano Gricha El soñador Ur Gun Char Lorn Noruk El forjador Og La nevasca Rug Ismos El astuto Macu Y Mujer Conductor Nivel 17 Voy a subir a Macu A Uca Uca Porque parece que no puedo Los otros dos Este Ya voy a subir a Uca El minero es malto Y fue un caudillo Así que Vamos Ascender Vamos Nuevo tirano Caudillo es ascendido A ver quiénes son los caudillos Ahora tenemos una posición establecida en Mordor Deberíamos mejorar nuestras defensas antes de que Sauron intenta reclamar lo que perdió Y hay más fortalezas por conquistar Y la Palantir está... El feo ganado, primeros pasos Vamos Vamos a elegir nuestro siguiente movimiento con cuidado Vamos a terminar de pidearnos toda esta zona Mira La fortaleza ya está conquistada Voy a ver el menú de ejército para ver que tengo Nivel 22 Grom El suspicaz Embustero de los oscuros Legendario A ver quiénes son los... Og La nevasca Y Jack El rimador Son los caudillos Bueno No me quejo Aquí está Bruce El hacha Y Ur Hakon Rata Cavernaria Igún maestro Grinch El soñador Capitán desconocido ¿Quién está aquí? Vacío Grom El suspicaz Vacío Ya voy a ir Grom lo voy a dejar como el último Ya voy a ir por Por este Skun El desgarrador de carne Ahora sí que sí Está dos mil pies Cha ¿Qué es esto? Conquista La fortaleza de Shark Burst En Nurnen es tuya Sin embargo Esta es solo la primera batalla de la guerra por Mordor Y aún hay más fortalezas que capturar Ordalia Graug Ya mira Voy a aprovechar de ir para allá Voy a capturar El Eidir Y esto Después te danza Fino 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 Y No me voy a tirar Ahí sí Que bueno Ya no tengo enemigo acá ¿Este le puedo hacer algo? ¿Qué le hago? Ah Buena No le hago nada Más para abajo Y No sé ¿Qué es esa misión que salí? Ah Voy a invocar a un Caraba Ahí sí Vamos Ahí voy a ir peleándose ahí Ahora voy al asqueroso bosque Donde hay un Grau gigante Y estos son enemigos ¿O no? ¿Qué estás haciendo sobre esa bestia? Así no Una gran cazador de ghouls Estoy tan enojado Que te mataría De hecho Voy a matarte Sí, Gil Ah Caragor contra Caragor Buena Interesante Mira voy a capturarle su Caragor No No Ese no Este sí Oh Mierda No puedo capturarle el Caragor A ver si puedo matar al Que está arriba Ah Bueno Ah Mierda Me llevo este Otro Caragor Ah Lo bajó Buena Sería de ghouls Disponible Que paja Voy a tirarle esto Bájate Que paja Se me murió el Caragor No Doblegado Listo Eso fue todo Domínalo Por bueno Listo No me vas a dominarlo Ahora Pero Me sirve Porque Es que me embosca Lo domino Por weón Troleado Retira Vira de aquí Por favor Ya Listo Ahora vamos a ir Por el objetivo principal Por bueno Voy a atacar a esto ¿Por qué? No sé ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay? Vamos a sacar la información Que tiene Creo que hay un capitán Esto Han aparecido más Capitán No te conoció Crimp Hueso fino Crimp Es igual Yo lo visto Antes Creo Me subo Y voy Por el segundo Que estalla A 1100 pies Ja 100 pies Jujuu Artefactos Gondorianos 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 Era una isla Situada al oeste En el gran mar Fue el reino De hombres Más grande Que haya existido Antes de salirse Bajo las olas Pocos sobrevivieron A la calamidad En su mayoría Pioneros ávidos Que fundaron Lo que hoy conocemos Como la tierra media Los gondorianos A menudo Buscamos inspiración En lo que conocemos Sobre Númenor Y muchos soldados jóvenes Solían tocar el frente De este casco Pensando En cuantas batallas Y tierras lejanas Habría visto Su dueño Piola Listo Vamos a seguir buscando Este culio Númenor Hecho de forma adecuada Dado los materiales disponibles Esto es lo más cercano Que llegarás En relación A un colega artesano ¿Qué? Aquí está el edil Me lo lleva al toque Ah no pero Voy a pato Voy a Con esto Si puedo escalar ¿O no? ¿No puedo? Hay que ir de Tengo que ir Así, sí, así Bueno Los caragos Si pueden escalar Pero ¿Por qué Este no puede? No sé ¿Por qué será un edil? No creo Yeah Ya vamos Con la huepa Aquí ya, ¿no? Aquí Así que eso Hay un recuerdo De ella La araña Por acá ¿Dónde está? Para allá Y aquí hay otro Aquí mismo Y aquí hay otro Ahí 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 Hay escaleta ¿Dónde está este? Ahí están todos Listo Uh Subió Si subió Mi cara ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sube ¿Por qué ahora Si subió En diante Este no? Uh Vulnerabilidad es alimento de bestias. Jaja, listo. Ya. ¿Dónde está mi bestia? Está arriba, ¿no? Aquí está. ¡Ande, ahí weón! Venga para acá. Venga para acá, mi perro. Perro achico. ¡Cágate! ¡Ah, me viaste! ¡Cállate, eh, culio! Yo creo que como quiero, que te crees. ¡Uh, me lo mataron! Está bien, sí, culiao. Lo malo es que está tapado en arqueado, weón. ¡Uh! ¡Malicón! ¡Rompesaltos, mierda! ¡Cabeza blanda! ¡Listo, me sirve eso! Creo que vi que era... Ah, está turnio, weón. ¿Eh? Le hago... Ahí daño en eso. Me bota. Y le disparo en la cabeza del heno. Puta, la weá me... Me movió ese culio, justo. Ahí está, doblegado. La tengo ready. No, weón. ¿Para dónde está ahí? Este, ahora sí. ¡Yee! Listo, me lo llevo. Reclutar. Me sumé a mis filas. Otros órdenes, mi señor. Mi señor. Y... Eh... Que se vaya. En camino, señor. Y ahora... Creo que aquí está esto. Punte de paso y Tildin. Ya voy a ir... Vamos a metiarnos este puesto de lanzada, que si no me equivoco sería el último que queda en esta zona, en Nurnen. Sí. Vamos para allá. Ahora ya no es bastión de los salvajes. Ahora bastión de los mecánicos. Creo que le iban. Y el nivel 70. De pana. Subió 20 niveles. Puesto de lanzada, Sajnayi Sin. Mata a los Olog para hacer salir a Nasu con millo de oro. Si derrotas al líder del puesto de lanzada, se les activarán las alarmas iniciales. Es bien feo el culiao. Estos Ologs son los pilares de las fuerzas del cautillo. ¡Terribalos! Ya. Vamos a tener que agarrar los guates con los Ologs. Este uno, ¿no? Muérete, ¿eh, culiao? Ya, listo. Ahí me piteé a uno. Uno menos. Este, güey. Me tengo que pitear a tres. Muertes desde arriba. ¿Y cómo hago eso? Uy, se me acabaron las... ¡Ah, qué paja! Y vienen todos los güeyes chubatuelas detrás, mano. Ven pa' acá, culio. Convoy pa' abajo. Listo. Una muerte hacia arriba. Ahí, derribar. Mierda. Domino a este para quitarle la vida. ¡Uy, chumura! Márete rápido, Ologs. ¡Mierda! ¡Ah, me están haciendo caleta al año, hermano. Y no sé quién. Mata a los Ologs. Listo. Ahí me piteé a uno. Voy a robarle vida a este. Listo, ahí, Lord. Puta. Ya, ahora me viro acá a buscar a otro Olog. Puta, me vi antes. Ay, son dos. Puta, se la pelea nomás. Pongo en dos V2. Dos V1, de hecho. ¡Ay, apareció otro! Es que hay. ¡Ah, y otro más! Cuatro. Cuatro contra uno. ¡Uh, cinco, seis! ¡Son seis! ¡Y viene otro, siete! Estoy para cagada, compañero. ¡Uh! Estoy muy para mierda, hermano. ¡Oh, buena! Ya no tengo flechas para pegarle, güey. ¡Uh! Podría dominar. ¡Eh, pegar! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Ah, no son demasiados! ¿Llegó el culido? ¡Buena! ¡Oh, los muertos! ¡Es impresionante! ¡Pero hay una razón por la cual trabajan para mí! ¡Y no al revés! Bueno. Voy a buscar flechas para cargarme y pitearme ese, güey. Una puro flechazo. ¿Y ese monumento, güey? ¿Por qué tener ese monumento? ¡La hueá fea, compañero! ¡Oh, estoy muy para la cagada, hermano! ¡Chao, chao, chao, chao! Voy a pillarme algún arquero, no sé. Este, güey. ¡Buena! Y ahora de nuevo. ¡Yi! ¡Muerto! Y ahí está, güey. Y allá está el... 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 ¡Nasu! ¡Nicolán Nasu! Puta, no, lo conquisteo, güey. Ah, no, ahí está. Débil, ah... debilidad, mortales, aterrizado desde el sigilo. Torpe, toxicofobia. Y ahora lo voy a matar, no, ah. Dominar el sigilo, ahí está. Puta, la hueá. El trabajo de pies es el sello de un duelista. A ti tan solo te alcanza a parar. Tropezarte en un día con suerte. ¡Cállate! Ya llegaron los demás, güey. A la cabeza. Ahora le voy a tirar la vibra érpica, no, ah. Chau. Pero pega al culiado, po, güey. ¿Con cuál le pegó, hermano? Uy, yo a esas flechas que les dejé. Parece... personaje de Minecraft. Después de recibir muchos flechasos. ¡Márate! Ahí está. Me lo llevo. Chau. Eh... Reclutar. Y con esto, lo recluto y... Me piteo el puesto de avanzada. Fantástico. Retirada, piradet. Misión cumplida. Puesto de avanzada. Desactivado, ¿no? Cerrar. Nuevo objetivo, güey. Listo, güey. Ya no hay más puestos de avanzada. Creo que... Voy a ver cuántos... Cuántos capitanes me quedan, güey. Eso sí, no. Sauna. Es la historia, güey. Me quedan dos nomás, ¿no? Este... Crimp... Está organizando... Una cacería de eagles. Voy a pitarme ese, eh. Y luego... Al último, que es como de nivel 22. Legendario. Ah, mira. Hay una... Esto. Recordar. Voy a hacer los tiros. Cucú. Y acá, ¿dónde tengo que ir? Ahí está. A 1400 pies. No es tan lejos como estaba la otra, güey. Pero... Igual es lejos, pues, güey. No puedo hacer viaje... Viaje, güey. A ver, ¿qué es esto? Cacería de ghouls. Despejar objetivo, ver detalle. Avanzar tiempo. Viaje rápido, ahí vamos. Vamos pa' allá. Más fácil, estar al lado. No quiero gastar el tiempo porque en volada aparecen capitanes nuevos. Y... Que paja. Ya. Y es... Acá al lado. Cacería de ghouls. Cacería de ghouls. Que iniciar. Son bien feos los ghouls, culiao. Los ghouls se están acercando. Apaguemos la llama para crear ambiente. Ah, mira, emboscado de mi... Lord. Buena. Ahí vienen los ghouls. Voy a ver a qué es débil este ghouls. Mortalmente débil a... Intimidado. ¿Cómo lo intimidó? No sé. Aturdido por... Si lo inmovilizo, se aturde. Así que, vamos. Y pistas. Dañado por ataque a distancia. Dañado por las ejecuciones. Dañado por el fuego. Ya tengo ventaja. Vamos pa' allá. Uy, ¿qué es otro ghouls que está ahí? ¿Más capitanes? Vuelvo la mate de la carne. Chucha. Son tres. Igual el crimp. Uy, está el de nivel 22. Listo. Ya, ahí viene la pelea de muerte. Y son tres capitanes en contra mí. ¿De dónde salieron tres? Son los tres últimos que quedan. Mierda. ¿Qué fue eso? Oh, el culo de maricón que la activa todo. ¿En retirada? Nah, sale, culo. Ay, ¿gané? Nah. No más a nada, compañero. Yo me lo voy a pitear. ¿Dónde va el culo? No, hermano. ¿Dónde va, hermano? No se puede escapar. Ah, ya me había el otro culo. Vuelvo la mate de carne. Jare, culo. Estoy persiguiendo a este guán. Mierda. Headshot por guán. Y doble caja. Listo. Para mi equipo. Por guán. Ja, ja. Reclutar. Y que se queda a luchar por mí el guán. Por maricón. Quedarse a luchar por mí. Vamos. A pelearla. Están fuerecidos, dice. Ya, vamos a pelearle ese culo. Ah, ya no está. El otro del nivel 22. Voy a ver. Voy a ver. Necesito más información. Qué paja. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este. Mirar la cabeza. Le di a un ghoul sin querer. No, qué paja. Ghoul es culo, hermano. Este. Caragor, Caragor, Caragor. Listo. Me lo llevo. Me sirve. Ahí estamos los dos envenenados. Juan, por el ghoul. Muérete, ghoul. Bueno, apareció el otro Caragor. Ahora sí está doblegado. Bájate, bájate, bájate. Ahora sí. ¿Por qué de repente está doblegado y de repente no, güey? Sale, eh, maricón. Oh, mierda. Ay, me hace eso. Puta la hueá. Voy a doblegar a este Caragor, güey. Doblega al Caragor, mierda. Listo. Cometela. Ahí está doblegado. Listo. Eso fue todo, hermano. Me costó porque como que se doblegaba y doble no, doblegaba y no. No reclutar. Trofeo ganado. Se busca. Die. Y quedarse y luchar por mí. Ya, aquí me queda. Caragor, esta cuestión. Y ya todos estos puntos yo los voy a jugar fuera de stream. En realidad, ghouls. Voy a ver. El próximo. Me los pitea todo, ¿no? Voy a ver qué. Trofeo ganado se busca. A ver de qué se... A un adepto de clase. Voy a buscar ese, el último que me queda. Sería este. Cerca está a 400 pies nomás. Ya no me quería saltar. Quería empujar. Pero bueno. Acá hay una. Y-Til. Vamos a hacerlo. Aquí. Sí. Recuerdo aquí. Y-Til. Dime. Voy a conquistar. Lo puedo tener al tiro. Mantén presionado para... Y montar un Draco. Fanticos. Y esto, montas. Monta instantáneamente. Buscar Agor. O Draco. Desde bloque. Ginete de dragón. Combras. Ginete de... Ah, tengo que... Ya. Y ahora este. Tormenta. ¿Qué hace? Y... Congelar a un enemigo. Luego presiona este para... Hacer fiega. De old... Ahí lo congela. Después le pega varios... Quiero... Consumir... Con de tu... Ya. Quiero ese. Que uno pasa por el tesoro... Y... Me lo llevo de un... Ya. Es aquí, ¿no? Por realidad... Ghouls. Este es de nivel... 20. Voy a dejar que los... Maten los bichos. Llevo a la madre. Grommelsus. ¿Qué? ¿Qué? Hola, Esteban. Son caletas. ¿Por qué son... Que le hicieron daño? Madre ghoul. Madre ghoul o no? Y... Tru... Truqui. Los onees contra... Este. Y a la vez los... Madre ghoul. Hola, mi. Necesito. No se le disparó. Mierda, le disparé a la madre. El resto de one es masiva. Son tres. Mierda. Mierda. Ah, chum. Bueno, cumplí la misión. Me lo voy a pitear por maricón. Y porque quiero a todo. Mira, one. Lo quiero. Ah, mira, lo congelé. Ah, eso es lo que lo... Uh, dan. Tiene mucho daño. Me lleva a darle vida. Ven pa' acá, maricón. Ahí, lo inmovilizo. Fantástico. Oh, mierda. Ven pa' acá, culio. Sí, con chumarín. Y ahora... Mira, le tiro esto. Doblegado, doblegado, me lo... Cuéstame, cuéstame, cuéstame. Listo, fantástico. El 22. Avergonzar a los capitanes. No puede capitán porque su nivel es muy... Prisiona para avergonzar a los capitanes. Puta, qué paja. Hay que bajar de nivel. Lo voy a tener que recrutar en otra. Espero no le baje mucho el nivel. El 17. Bueno, me sirve. Nivel de 21. Buena su... Ya, encontrar. Grom, hermosado. Está aquí cerquita. No sé de todo, bueno. Me llevo esto. No sé de todo, no sé de todo, no sé de todo, no sé de todo. Vamos a buscar a hacer decruesido, culiao. Y a matarlo. Ni la por culiao, no? Hay que dejarle el nivel, que paja. El buencito. Está ahí culiao. Que paja. En toda esta zona está el grom, güey. No, culiao. Ahí está el culiao. Ni encima. Está el aterrizado por la araña. Uh. Vulnerabilidad de tu río por sigilo. Ya lo voy a derribar con sigilo. Eh, ¿a dónde está la ahí? Ah, está aquí. Buena. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está, culiao. André. A mí no me voy a ver. Haga, el sigilo. Tengo que pillar. Ahí está. Ahora me lo pitea. Con sigilo. Matar. No. Voy a tratar de que nunca funciona esa hueá, güey. De ahí. Ya fue. ¿Nivel 22? Por. Puta, de nuevo no lo voy a dominar, culiao. Que culiao, mira. Me la bien, pero no me importa. Creo que ya no sigue. Aturdido por la prueba de hierro. A ver, que para baja, que lío. Mira, le voy a pegar. Juan. Listo. Aleje. A ver. Ah, no, lo puedo congelar. Ay, mierda, hierro. Ente lo abrí. Sale, culiao. A él le tiro un eje. No me sirvió. Al agua, culiao. Mierda, mierda, lucito. Lo le gara. Sale, culiao. Lo lego a este. Iiiiii. 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 No sé qué, esa hueá que tiro, sí, culiao. ¿Son flechas? Oh, pu puta. Puta madre, hermano. Muy brígido. Usted no. Pida, puta. Porque esto no está costando. Necesito... Voy a ver si hay alguien arriba para legarlo. Antes de que el culiao se iba a puta ya, hermano. Y ahora la voy a curarme toda la vida. Culiao, hermano, no me dejas. Hermano, ya me lo digo, maricón. Puta ya, culiao. Fumare pesada, hermano. Chava, culiao, ¿no? Fue bueno. ¿Sabes qué? Los voy a pelear a... Ahí se rete. Que amariconada, hermano. Hizo la misma antes. Sale, culiao. Pueda. Puta, culiao, ven. Ven pa' acá, culiao. Mierda. ¿Qué quita vida esa weá? Deja, weán. Bueno, ya. Recuperé toda la vida y ahora a verlo. Toma, culiao. Listo. Y machima está adaptado a la weá. A esta weá. No, culiao. Puta la weá, ven pa' acá con... Ejecución tampoco porque... A ver, se la tiré. Y... No. Sí. Puta la... En el retirada. Ahí salgo. Y... Listo. ¿Dominar? Tampoco. Vamos a bajarle el nivel. Lo voy a hacer, lo voy a matar. No más, llora. Yo me desvengonzado. Y ahora voy a perseguir. No más, llora. Pira. Vamos. Esa weá, culiao. Basta con decir, dice lo weá. Ni una weá con eso. Roja. Herrero. Finó. Espero subir de nivel, culiao. Porque si vuelve, ahora está adaptado. Rompe salto. Y lo voy a tener que matar. Si el nivel de cambio, lo puedo matar. Eh... Aquí está, culiao. Nivel 17. Mismo truco, culiao. Fomer. Prueba el flechón, maricón. O sea. Si es que... Puta, me saco la chu... Tengo a mi guardaespaldas, guancho. Un poco. Déjame. Cala. Mi guardaespaldas está peleando. Tengo que quitarle la vida al culiao. No es para acá. Buen. Qué paja. Esa guan que viene para acá. Bellice. Una rata. Buena. Listo, chavo. ¿Qué es este guan? Es el naru. El... El que me había matado una vez. Le queda poca vida. ¿Por qué? ¿Por qué no le llega la... Si queda prueba al flecha. Lista. Queda ahí. Queda ahí. Está la weá. Ahí está. Hit. Ponte la weá. una rata culio, buena me sirve, lo bueno es que hay escaleta rata por acá pegue a mi guardaespaldas mon, estoy peleando a mi guardaespaldas tu madre no voy a apreciar, así que, no así, así, no sé culio al agua ahora si me voy a prueba flecha, ahora se aparece el mensaje y puta me voy me voy a morir, un chute morir, uuuh casi es que era, casi aprieto el cuadrado me voy a retirar aquí a mariconado empacado weón listo, 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 y, y ahora no me rompe el salto listo, doblegao, no me rompe el salto, pero lo, puta maricon culio mierda, armado, weón de ese culio, listo, por fin ar no, así dar orden y hacer la espalda, fino feo culio culio feo voy a ver, que me quito lo de mi lado, no que a este no punto de inicio este sería el último, no más para allá grau, eso es la espetana enemigo se está sometiendo a matar a un grau eno nivel 15, croche ahí está yo mira caete, weón ay, abra bueno la flecha, así que chúbalo mierda ahí está lo me ha vencido por qué me dispara a mí, culio ah, weón chiii vamos corre, culio chao, chao, chao pistola, cajeo cuatro veces buena pistola voy a grabar a ver, culio para acá esto venga para acá buena mira este guón con flecha culio uh, ya está doble ahora sí el grau finazo voy a lutar venga para acá y ahora creo que con él todos los de la zona mira como digas no horralía de qué, weón vivo a la grau por qué hay una horralía scrim el guerrero marcado chao 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 hola, weón el grau no no me atago nunca ya, chao dejen de weón chao 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 ya, hoy tengo disponible horralía crotch el guerrero se está metiendo una horralía para matar el viento y mi bueno horralía grau supongo que ahora como son voy a tener que ayudarlo a mat guán que están haciendo el rey brujo uh ¿lo yo? y ahí ¿qué tengo para hacer eso? ya, voy a hacer esto con kit voy a ir a hacer ah, viaje rápido va a ir si y tildin a eso oh vamos eeeh el tildin creo que está para ese lado detrás de esto ah, ahí que me da cosas esos saltos yeeh perfecto ahí está leak es verdad en cualquier momento me traicionan manos ¿puedo subir? pude, ¿por qué no sube? bueno yeeh vamos ya puedo bloquear habilidad a ver puedo conseguir esto consumir cuando tu potencia me presiona el círculo para debilitar obviamente durante el combate estoy seguro que no vamos a evitar de todas las que aprendí bueno es el problema de tener tantas se me olvida que existen y no acá está acá está el t- Ahora ya es útil el tiempo Es mina Morgul Esta armadura pretendía anial, pero parece ser suficiente Como deberías Cóndor tiene pocas ceremonias últimamente Qué gueto Va, tu conquista La fortaleza de Núrme, eh, tú, ya, Morgul, no sé, ya lo leí Iniciar Una cosa más Tienes mi fuerte Serás adaptando Lo que ya de la que tú mismo lo atacaste una vez Muy bien, por cierto La cosa es Necesitas estar en la defensa Exploradores que pueden ortecer enemigos Y puedes a tu primero Ya dicho La mejor ofensa Una buena ofensa No te preocupes Si te quedas con Si alguna vez necesitas Clutas Puedes ir a hablar con Puedes ir a conducir El alimento De Monteraz Se va a poner mejor si no regreso El camino montaraz El culo que le pone el nombre montaraz al ojo Conquista la línea Ahora que controla pueden lanzar ataques contra los jugadores Clash of Clash Comienza una conca Para buscar a un jugador para tener éxito Pueden mejorar tu clasificación Pensa valiosa Asegúrate de reforzar también Tus caudillos poderosos Las las series fortalecen Fortaleza Los otros no pueden afectar a tu orco Fortaleza en tu partida Pero pueden mejorar Si te refieren A todos se te hará Solo para eso Que esto conquista el línea Interesa Arenas de combate Los ojos del rey brujo Esta es la misión principal Los ojos del rey Rey brujo Los humanos Rey brujo De los humanos Se supone que serán Numenoria No se cree No hay información propia La información de video Que se ha leído todo El caico Y demás Estoy entero pegado a esos videos Gracias a eso Me pegue de nuevo Al señor El salvaje El salvaje Emboscada Nivel 23 Este no lo voy a poder Porque es de mu... Calle te culiao Déjame Me lo bajo Toma Y lo tiro Tira el agua de... Esa agua de piola Y doble gao Y si pici no es laminar Si no lo vea Porque es de muy alto nivel Lo veo a mirarlo Si lo vuelvo a pillar Me lo llevo Aquí en 18 19 18 Fin no Vuelvo Chao Ya vamos Ya llego No si Aquí es Los Nazgul Te rastrean Formando el poder De la Palantir Elita haría Al pasar su amenaza No tiraron el net Eh ¿Qué? Entente prender En compu Y no Porque es de la calidad Porque en delante Intente prender Y perdí 70 90 Dentro de pérdida De fotogramas Así que cambia esto Mejora el net Y Casi en el compu Que si se iría Acá lo único que iría Sería Rida de calidad Pero Puta me saliste Es que hablas como robot ¿Erio? Puta que pasa Se pega Puta Entonces Si está ahí Internet Es que no se puede Entrarla Antes de que elimine Todos los diarios Reclutas Si lo hizo No te citar El ejército Yo tengo el 120p La calidad es por ridículo Si te va a mal Vale la calidad A 480 Mejora un poco Como te va No sé Si es Me interna Ah Ese era un Nazgul Si los espectros del anillo Llega Antes de enfrentarme Con un orco Que era Diferente Más Cerca Piensa que no es lo que pasa Capturamos con vida No decides a quien Dejó creador de anillo Que te escucha bien Pero la mía Ya voy a ver Voy a ver El que honda Ya voy a ver Voy a ver El que honda Si va Un poco Que gris Que te digan Que pasa Nunca me he ido En el campo Digo En play Mejor que ambos Recuerden eso Que te digan